Una noche de julio, recordando tu amor Sin poder evitarlo, me dolió el corazón Conocí la amargura de estar lejos de ti Y a la luz de la luna, mi traición comprendí Y soñé con volver a ser tu gran amor, tu gran cariño Pero cómo vas a querer al que en ese ayer te tiró al olvido Esa noche de julio, no lo puedo negar Recordando tus cosas, acabé por llorar Soñé con volver a ser tu gran amor, tu gran cariño Pero cómo vas a querer al que en ese ayer te tiró al olvido Esa noche de julio, no lo puedo negar Recordando tus cosas, acabé por llorar Gracias por ver el video Gracias.